buen día buenos días del evangelio según san marcos en aquel tiempo un escriba se acercó a jesús y le preguntó qué mandamiento es el primero de todos respondió jesús el primero es escucha y rehen el señor nuestro dios es el único señor amarás al señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser el segundo es este amarás a tu prójimo como a ti mismo no hay mandamiento mayor que estos el escriba réplico muy bien maestro sin duda tienes razón cuando dices que el señor es uno solo y no hay otro fuera de él y que amarlo con todo el corazón con todo el entendimiento con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios jesús viendo que había respondido sensatamente le dijo no estás lejos del reino de dios y nadie se atrevió a hacerle más preguntas palabra del señor sin duda los humanos hacemos una jerarquía de valores no todo vale lo mismo hay cosas más importantes y otras no tanto en cuanto a los mandamientos a lo mandado no cabe duda de que lo importante es dios sí hay que amar a aquel que nos ha dado el ser aquel que nos ha llamado a la vida pero no nos quedamos aquí caemos en la cuenta de que hay que amar también a quien es imagen de dios al prójimo al hermano al hermano a los humanos a los humanos sí esta es nuestra jerarquía de valores el valor importante para el ser humano es dios y sus semejantes de tal manera que la reflexión a lo largo de la sagrada escritura llegando hasta san juan en sus cartas nos dirá nos dirá con toda cualidad que es un mentiroso aquel que dice que ama a dios y no ama a su hermano no seamos mentirosos esta es nuestra jerarquía de valores dios dios sobre todas las cosas pero muy unido a él nuestros semejantes nuestros hermanos que tengan un buen día que el señor nos bendiga nos bendiga nos bendiga